Capricornio 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Capricornio, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de siete cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Capricornio, veremos qué te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Capricornio? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, 3 de copas. Tu evolución espiritual ha crecido y ahora comprendes muchas cosas que antes por no haberlo aprendido todavía, no sabías. El dolor del pasado ha sido tu maestro, deberías estar alegre de tu nueva sapiencia. Sientes plenitud en tu interior y esto es indicio de un desarrollo armónico en el foro de tu ser. Momento inmejorable que esperamos que aumente mucho más a lo largo de tu vida. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, 8 de espadas. Existe la clara posibilidad de que tu planteamiento sea erróneo, y es debido a eso que te cuesta percibir la respuesta adecuada a tu esfuerzo. Es posible que sea debido a la ansiedad que tienes en lo que necesitas realizar, y debes comprender que ni tu necesidad ni tu urgencia ayudan en nada, únicamente consiguen tomar camino inadecuado. Descarta prestar atención a temas menores que resultan inútiles, y determina tus miras a construir lo que verdaderamente quieres con seguridad, haciéndolo con calma y meditación. La carta aparecida indica sin lugar a dudas que en tus últimos meses has tenido un desgaste inútil de energía. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, 6 de bastos. Muy buen momento en el tema del corazón. Si compartes tu vida con alguien, todo va sobre ruedas y seguirá en el mismo camino durante tu próximo futuro. En el caso de que no tengas pareja, de forma inminente entra una persona muy positiva en tu vida. En todos los casos, armonía y encuentro agradable. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, ¿la luna? Tu economía se ve más o menos estable, pero aparecen enfrentamientos, mentiras y discusiones por culpa de este tema. Puedes tener enemigos que te tengan envidia por lo que tienes o haces. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, paje de espadas invertida. Si tienes empleo. Un imprevisto se presenta. Se trata de alguien impuesto que te reemplaza en tu tarea y tú serás relegado de dicha persona. Tal vez sea una mala pasada que alguien te hace de manera consciente, un enemigo que tienes en aquel lugar. Actúa con cuidado. Si buscas empleo. Dificultad extrema para que consigas tenerlo actualmente y hasta que cambie el ciclo, varios meses. Si eres negociante. Mala experiencia a pasar. Puede ser que se trate de una denuncia de alguien contra tu negocio o algo parecido. Gastos inesperados que te causarán gran molestia. Todo esto pasará en este momento, y puede ser debido a una persona que te tiene envidia y o rencor desde hace tiempo. Dicha experiencia es muy difícil que consigas evadirla, podrás paliar algo sus efectos si actúas correctamente, pero sin pararlos completamente. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, has de pentáculos. Tu estado de salud se presenta excelente actualmente, sin problemas de ningún tipo, aunque deberías descartar excesos en tus comidas y bebidas. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, la torre invertida. Existe una dificultad grande para poder ver tus deseos materializados. Parece que hay causas de orden mayor que entorpecen el tema. Esta cuestión va para muy largo si es que llega a cumplirse. En otro orden de cosas, si estás pensando en cambiar de hogar o comprar una casa, o tal vez deseas vender una que tienes en posesión, no cuentes con que esto se realice fácilmente. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a, tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, has de copas. A nivel espiritual te sentirás mejor. Crecimiento y plenitud interior. Sí a tu pregunta. En época, de inmediato. En relación a, tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, nueve de copas. Sí completo a tu pregunta. En tiempo, menos de nueve meses. Idea positiva. Época propicia para estudiar y tener proyectos. Adelante con tu idea. En relación a, tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, has de copas. Claro que sí. Afirmativamente a tu pregunta. Época, inmediatamente. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, reina de espadas invertida. No a tu pregunta. En tiempo, entre seis y diez meses. Mujer fría y calculadora que actúa negativamente, bloquea tú sus movimientos. Debes ser drástico con esa persona. Desiste de invertir si lo haces aconsejado por alguien. Mujer muy negativa. Desconfía de esta persona. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, nueve de bastos. Menos de nueve meses, pero más de seis. Sí completo a tu pregunta. Adelante con tu idea o proyecto. Tienes la fuerza necesaria. Socio honesto, pero necesita que le controlen. Puedes confiar en esa persona, pero siempre mantén los ojos abiertos. Negocio positivo. Época que mejora pronto. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, siete de pentáculos invertida. Tu salud se va a mantener tal como la tienes ahora, sin ningún cambio en tu momento presente. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, caballero de espadas. Sí a tu pregunta. Rápidamente, alrededor de cuatro meses. ¿Conoces a una persona de inmediato que te puede ayudar? Buen augurio. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo capricornio hoy. Perth, invertida. Por su posición, Perth, nos indica que no se llega a completar la realización que se pretendía en un principio. El resultado es pues incierto, poco definido y nada claro. Representa el tiempo en el cual no se ha llegado al cambio. No se tiene oportunidad de elegir ya que la resultante no ha sido positiva. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Los obstáculos que se presentan para la obtención de tus deseos son demasiado grandes y no se van a poner saltarlos, sobre todo porque no sabes aplicar correctamente la solución, y que posiblemente no tienes suficientes conocimientos para ello. Esta runa indica siempre sorpresas y de índole negativa, así que prepárate a recibir lo inesperado. También son posibles disminución de ganancias y cancelación de viajes, si estaban previstos. El cambio fundamental que se necesitaba no se materializará por ahora y los secretos que no conoces, seguirán ocultos. Prepárate para aprender, lo necesitas. Deberás empezar cuanto antes. Es la única manera de poder superar los problemas cuando nuevas oportunidades se presenten ya que las actuales ya no son asequibles. Terminamos hoy Capricornio con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Arcángel Miguel. Estoy contigo, te doy valor para que hagas los cambios que te permitirán trabajar en tu misión divina. He venido a ti porque le pediste seguridad y protección a Dios, y porque preguntaste sobre el propósito de tu vida. Como eres un trabajador de la luz, estoy supervisando el cumplimiento de tu propósito divino. Has sido trabajador de la luz durante mucho tiempo, y te has sentido diferente de los demás, a veces aislado. Ten la seguridad de que nunca has estado solo, y que nunca lo estarás. Cuando te sientes obligado a hacer un cambio en el trabajo o en casa, esa puede ser mi influencia, animándote a hacer que el propósito de tu vida sea una prioridad. Puedo reorganizar tu agenda y apoyarte de otras maneras para que tu camino sea más suave y armonioso. Simplemente pregúntame, y está hecho. También te ayudaré a sentirte seguro, y cómodo durante los cambios de tu vida. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Capricornio, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.